AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Oh, hola bienvenidos a un nuevo capítulo de The Walking Dead la segunda temporada donde ya todo se para el carajo Nope Ehhh destruye la plataforma ¿que hacemos? ¿que hacemos? ¿que hacemos? ehh destruye la plataforma Si Ah que hacemos que hacemos No con el pie dudo que funcione con lo que tiene la espalda ehhh no se porque soy yo la unica dando ideas soy la mas pequeña que tiene todas las ideas ok ya voy de hecho tranquilos y murio y se cae la plataforma y los zombies como que ah ok yolo nacio nacio muerto o nacio feo ah 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 se la creyeron tiene talco encima un nuevo integrante de The Walking Dead ah 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 parece parece alvin que no es el hijo de carver no se sabe cierto tiene cara de carver jajaja 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 eso es lo que dije yo ah 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 no se como no se como no se como de hecho yo nunca he tomado un bebe en mi vida como que me da nervio botarlo así como que no si se me cae que pasa ah oh ah 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 ne ssss ah 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 Olor a placenta. ¿Qué haces? Hay onda ahí. Nada más digo yo. Nada más digo yo. Tiene mucho sentido lo que dice en realidad. Voy a preguntarle si puedo ir con ella. ¿Tendrá alguna repercusión en el futuro si hago algo o no hago algo? Ok, aceptar. Perdón mi cara es que son las 6 de la mañana así que no me reclamen de Germán te ves horrible. Es mi cara de 6 de la mañana. Y mi voz de 6 de la mañana también. O sea, tiene un poco de sentido lo que dice Jane. Hay que ser frío, pero tiene razón. O sea, estar en un grupo donde hay un bebé te hace débil. Te hace vulnerable. No. No. O sea, creo que todos tenemos cosas en nuestra mente. ¿Estás en serio? Ella no dijo nada sobre dejarme conmigo. ¿Qué diablos? ¡Dame! ¡Hey, manténlo! ¡Parapeco! ¡Parapeco! ¡Justo... Jane's gone! ¿Verdad? ¡Luke! De todo el niño niño... ¡Bullo niño! ¡Gracias! ¿Sabes qué? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Has puesto nuestras vidas, esta bebé's vida en riesgo, So you two could roll around like fucking teenagers! Look, I made a mistake, alright? No, it's not all right! What do you want from me? Kenny's just trying to protect the group. Well, coming down on me isn't helping. Look, I'm sorry, okay? I fucked up. But you know what, Jane? She made an offer. And Jesus Christ, I needed it, okay? I mean, look around you, okay? Everything is shit. So forgive me for wanting to enjoy one moment of something else. Fine. Supera tu calentura En todo caso llevan años de que nada que nada Así que deben estar bien 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 Ah, que hacemos, que hacemos, que hacemos No, hay que irse Fuck Rebecca No me mires con esa cara, te andabas cogiendo a Jane Fuck you Pensé que se estaba muriendo el tipo de atrás Wow, está nevando Ok, me imaginé que hacía frío, o sea, obviamente, pero no que estaba nevando Me imaginé que hacía como un frío normal, así como que, uy, hace frío, pero no nieve Ok No sé si alguna vez han estado en la nieve, pero que se te mojen los pies estando en la nieve Es el peor sentimiento que puede haber, o sea, la peor sensación, porque te congelas, literal Es horrible Ya sabemos, Luke We should've stayed put We should've stayed put until she was in better shape She wasn't gonna get no better back there We gotta find food, get her someplace warm This look like some place warm to you We can still turn back It's not an option Everybody hang in there We gotta keep moving if we're gonna make it to that town before nightfall You don't even listen to anyone else You just go on barking orders You gotta lighten up Okay, you're pushing them too hard Kenny's right We have to keep going Yeah, I guess Of course I'd expect you to see that scene is how you agree with him last night Sinceramente ya no me interesa lo que diga Luke O sea, ya, ya antes me agradaba mucho, pero ahora como que no me cae muy bien Así que, eh, no ¿Y ese quién es? ¿El Ruso? ¡Ese es la Trapa Struka! Según yo, el tipo no nos tiene mala porque no le robamos nada O sea, debería ser bueno O no bueno, pero al menos neutral ¿Ese es el chico? ¿Sabes a este hijo de una mierda? ¿Qué quiere? No se ve como mucho Eso no es el punto No lo confío Además, él podría estar malo por nosotros Todos mantén sus ojos abiertos Esto no me agrada nada ¿Tienes tu amigo? ¿Tienes gente con ti? ¿Dónde están? ¿Tienes? No estás aquí en tu propio, ¿sabes? Uh oh Uh oh Lo sabía, lo sabía, puto ruso Puto ruso Eh, no te entiendo un carajo Ah, la patrugada, la patrugada, la patrugada, la patrugada ¿Qué te quiero, que yo voy a tomar? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? Dicen que eres los que me robaron Y creen que es divertido que eres solo una pequeña chica ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra mujer? ¿Qué pasa? Pero... ¿Dónde está la otra mujer? ¿Dónde está la otra mujer? ¿Dónde está la otra mujer? Ella está ido Ella se dejó La otra grupo Es una trabura Lo sé Ellos se están escondiendo ¡Yo sé que ellos se están escondiendo! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué carajo? O sea... No le robamos Supuestamente yo recuerdo que no le robamos las medicinas Yo tomé la decisión de no robarle las medicinas Yo tomé la decisión de no robarle las medicinas Esto va a ser bien ¿Qué diablos? Estoy confundido No le robamos las medicinas, ¿cierto? Yo recuerdo claramente Que no le robamos las medicinas Porque dije Wow, puede ser mala idea Porque va a pasar esto ¿Qué carajo? ¡Hasta la patrugas! ¡Hasta la patrugas! ¡Hasta la patrugas! ¡Hasta la patrugas! ¡ON��PE! ¡No le robé! ¿Qué pasa? Oh... Oh, no 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 ¡No! Oh, oh... ¿Se convirtió? ¿O se convirtió? Oh, ¿qué hago? ¿ WHAT règles? pido ayuda, le disparo, pido ayuda, le disparo, le disparo le disparo, le disparo, le disparo eeeh what? 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 se acabo nooo ahora hay que esperar dos meses mas para saber que pasa aaah ok no me importa la estadística sinceramente oooook puto ruso sabía que no había que confiar en el ruso pero yo según recuerdo yo no le robe las medicinas que carajo, osea yo tomé la decisión de no robarle las medicinas porque sabía que si le robábamos el tipo iba a volver y nos iba a matar pero yo según yo puse la opción de no robarle para evitar esto okey voy a tener que ver mi propio video para saber que carajo hice porque según yo corríganme ustedes pero según yo no le robe las medicinas cierto? okey rebeca murió, bueno de hecho la mate no, no la mate la death zombie c ah y el tipo pelado le disparo a alguien asi que asumo que alguien en la siguiente temporada va a estar muerto ojalá que no sea Kenny ojalá que no sea Kenny ojalá que no sea Kenny okey siempre que pienso que The Walking Dead se esta poniendo un poco aburrido le dan vuelta todo el asunto y termina esto y pasa esto okey denle me gusta si quieren que sigan jugando The Walking Dead cuando salga la siguiente temporada osea la siguiente capitulo que creo que va a salir en unos dos meses mas o menos dos o tres meses generalmente se demoran eso se demoran ese tiempo a aparecer los capitulos yiii yiii nada asi que a esperar un par de meses para saber que pasa okey denle me gusta si le encanto el final a mi me dejo muy metido suscríbanse que es otro video todos los días los quiero mucho bye bye donde estas? no escapes del gran germán y su hacha que de hecho no le he puesto un nombre a la hacha pero tengo que perderle algún nombre se va a llamar pancha la hacha pancha la hacha voy con pancha la hacha